Cuando soñamos con actores, debemos prestar atención a cómo interactuamos con ellos y a las sensaciones que nos transmiten en el sueño. Estos sueños pueden llevar consigo una variedad de significados que se relacionan con nuestras relaciones sociales y nuestra percepción de las personas en nuestra vida. Soñar que vemos una función de teatro, una película, una serie o novela, o algo similar con actores puede ser una señal de que estamos rodeados de personas que actúan de manera hipócrita o egoísta, disfrazando su verdadera intención bajo una fachada amigable. Este sueño nos advierte sobre la presencia de amigos falsos o personas que solo buscan su propio interés en nuestra vida. Es una invitación a ser más selectivos en nuestras relaciones y a alejarnos de la hipocresía. Si durante el sueño tenemos un romance con un actor o actriz, esto puede sugerir que estamos enfocados solo en las cualidades positivas de una persona que nos atrae, sin prestar suficiente atención a sus defectos. El sueño nos insta a ser más equilibrados y realistas en nuestras relaciones, reconociendo tanto las virtudes como las imperfecciones de quienes nos rodean. Soñar con ser actores puede simbolizar que estamos dispuestos a adaptar o modificar nuestro comportamiento en ciertas situaciones o proyectos para lograr un objetivo personal. Puede ser un recordatorio de que a veces es necesario actuar de manera diferente a la habitual para alcanzar nuestras metas. Sentir vergüenza al actuar en el sueño puede ser una señal positiva, indicando que somos personas honestas y que nos incomoda la falsedad y la doble moral. Este sueño destaca nuestra integridad y valores éticos, resaltando la importancia de mantener una conducta sincera y auténtica en nuestras relaciones y acciones. Soñar con actores muertos, aunque pueda parecer desagradable, en realidad puede tener una interpretación positiva. Este sueño podría indicar que seremos capaces de detectar y desbaratar posibles ataques en contra nuestra o que estaremos conscientes de la falsedad de alguien en nuestro entorno. Es una advertencia que nos brinda un sentido de alerta y la capacidad de reconocer situaciones engañosas o personas que actúan de manera negativa en nuestra vida. Si durante el sueño vemos, o incluso hablamos con un actor o actriz al cual admiramos, es tan solo un reflejo de lo que sentimos hacia él o ella y el sueño normalmente carece de un simbolismo. Aunque debemos fijarnos en el resto de detalles para encontrar una interpretación, si es que la hubiera. En resumen, los sueños con actores a menudo se relacionan con nuestras relaciones sociales, nuestra capacidad para percibir la autenticidad en otros y la forma en que nos adaptamos o actuamos en diferentes contextos. Cada detalle y emoción en el sueño puede ofrecer pistas sobre cómo debemos abordar nuestras interacciones sociales y mantener una conducta honesta y auténtica en nuestras relaciones personales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!